Cápsulas para el buen vivir por Gustavo Pelami Pacheco El secreto de la felicidad no está en hacer lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. La vida es un largo viaje que debemos disfrutar y en cada parada que haga la nave de nuestras vidas debemos disfrutarlo al máximo. Esto es Jugar Limpio. Yo juego limpio. Jugar Limpio.